¿Qué son los problemas por haberse inyectado biopolímeros en cualquier lugar del cuerpo, por ejemplo en los glúteos, no son solamente secundarios a la respuesta inmune, inflamatoria, síndrome de asia. También son secundarios a infecciones clínicas o subclínicas. Las infecciones clínicas son aquellas que presentan un cuadro florido, se pone rojo, aumenta de volumen, duele mucho, sale pus o subclínicas que son inflamaciones crónicas recurrentes que aparecen y desaparecen, vienen y van. Clínicas y subclínicas. Hoy vamos a presentarles un caso de una infección clínica, un cuadro bastante florido por un germen bastante difícil. Soy su doctor Ríos y hoy vamos a hablar de infecciones en inyección de biopolímeros. Nuestra paciente, una profesional de la salud que actualmente tiene 42 años, en el 2015 fue inyectada con una sustancia por una esteticista en Medellín. Tres días después presentó inflamación y salida de pus a través de su piel. Fue trasladada de su ciudad a Medellín, donde fue manejada por un infectólogo, quien detectó una bacteria atípica, una micobacteria. Mico de micosis, hongo y bacteria. Tiene parte de uno y parte de otro. Se conocen como micobacterias o gérmenes atípicos que producen infecciones difíciles. El tratamiento de ella fue con antibióticos durante un año, un año entero, en el que le prohibieron, por ejemplo, ingerir licor o quedar en embarazo, por la severidad de los efectos colaterales, en un caso de estos, con el uso del antibiótico. La paciente tiene actualmente las secuelas de aquella infección clínica. Además de eso, actualmente presenta síndrome de Asia y alteraciones inflamatorias, no sólo en los glúteos, en la espalda baja, sino en el muslo anterior izquierdo. Hubo migración, siempre patrón en forma de cuña, hacia la región inguinal. Entonces, la paciente deberá ser sometida a una cirugía de resección de biopolímeros en los glúteos, en las caderas y en toda esta región donde podemos palpar. En la resonancia podemos observar los granulomas en todas estas áreas, inclusive en la región inguinal izquierda.